Voy a crear un proyecto con tptmkproject, tenemos la opción "-a", que nos permite crear un proyecto de tipo ensamblador, si no lo ponemos así nos lo crea en C, que son el mismo tipo de proyectos sólo que la plantilla que pone es un fichero main.c y si no es un main.s, ya está, es la única diferencia. Y lo vamos a llamar algo, por ejemplo. ¿No os soléis llamar a vuestros programas algo? Es lo habitual, ¿no? Podemos hacer una encuesta de cómo llamáis a vuestros programas cuando no sabéis cómo llamarlos, podría ser divertido. Alguno igual no se atreve a decir cómo los llama. Prueba. Bueno, prueba es común, sí, está bien. Test. Vale, vamos a ver. Aquí tengo mi algo, ¿vale? No veréis bien lo de la izquierda, me imagino que esto está bastante sobreexpuesto como para que lo veáis bien, ¿verdad? Ahí no se ve un pimiento, me parece a mí. Los que estáis aquí en clase igual sí, pero solo dos, no. Sí, veo ahí un no grande. No, no veo nada. Por Dios. No, sí, es verdad que no se ve. No pasa nada, ¿vale? Hago un ls y aquí se ve bien porque esto está en negro, ¿vale? Nos ha creado unas carpetitas, ¿vale? De estas carpetas en un proyecto de cpctelera, el código fuente se suele poner en fuente, como su nombre indica, src, ¿vale? Lo que tiene cpctelera, que es que hace magia, ¿vale? Yo esto ya digo que lo expliqué ayer, pero la magia que hace cpctelera está en este makefile de aquí que apunta a los makefiles que hay en la carpeta cpctelera, ¿vale? Y lo que hace es ver todos los ficheros que hay en la carpeta src, todos, aunque creéis subcarpetas y cosas, él los coge todos. Todos los que tienen la extensión .s o .c considera que son ensamblador y c y los compila automáticamente o los ensambla, si son ensamblador o si son c. De modo que si creáis ficheros ahí dentro, él los va a ensamblar y los va a linkar en el proyecto directamente, sin que hagáis más nada, porque él los recorre todos, ¿vale? La carpeta cfg que tenéis aquí arriba es la carpeta de configuración del proyecto y ahí tenéis una serie de ficheros, ¿vale? Que la voy a listar para que lo veáis. En esta carpeta de... Vale, no lo veis, claro, así, porque está el cuadrado mágico. Esto de aquí es el cuadrado mágico que es la pantalla que está en el medio del proyector, ¿vale? Es el cuadrado mágico. Entonces, esto que veis aquí son ficheritos que tienen extensión .mk porque son del makefile, ¿vale? Son básicamente parte del makefile, solo que está dividido en ficheros para que sea más cómodo ir a buscar el que queréis. Este buildconfig es la configuración general de la compilación. Ahí se configuran las cosas de cómo queréis que compile o ensamble el proyecto que estáis haciendo. Incluso podéis cambiar las extensiones si no os gusta que sea .s lo que él busque, pues podéis poner .miguel porque me gusta que se llamen los ficheros como yo, son todos .miguel. Pues bueno, podéis poner eso, no pasa nada, funcionaría igual. Las demás cosas que tenéis aquí en el makefile son para la gestión de los ficheros CDT, que es para el cómo genera el fichero de cassette, ¿vale? Ahí podéis configurar el nombre que le pone al fichero en el cassette y algunas cosas. Esto es para poder comprimir, ¿vale? Para que automáticamente si tenéis assets o tenéis gráficos, mapas o lo que sea, imágenes que queréis que se compriman y se guarden comprimidas en el binario para que ocupen menos espacio, se usa eso. Esto es para convertir automáticamente imágenes durante la compilación. De modo que decís, tengo aquí unos pngs y quiero que se conviertan a sprites automáticamente. No vais a tener que estar haciendo lo de hacer los sprites a mano como habéis hecho en código máquina, ¿vale? Que hasta ahora habéis estado diciendo, bueno, este pixel, esto aquí, pues 84. Esto a ojo, si tenéis que hacer sprites grandes, duele, ¿vale? Entonces no es una cuestión de estar haciéndolo así, sino que le decimos, oye, conviértelo, que yo ya... Lo del código máquina ya lo pasé en el primer nivel. Ahora convierte tú, que es que tú sabes hacerlo mejor, señor automático, ¿vale? Lo mismo para la música. Aquí tenéis para que podáis poner música y se convierta en datos que uséis en el juego. Y lo mismo para timemaps, ¿vale? Esto es la idea de la configuración. Esto es lo que se os crea cuando creáis un fichero de cpctl. Y dentro de fuentes tenéis un main.s que es de ejemplo para que podáis crear. Entonces, a partir de ahí podéis en el fuentes empezar a crear vuestros ficheros que serán automáticamente ensamblados y compilados, ¿vale? Si ponemos make, entonces veréis todo el proceso de ensamblado y compilado, los comandos que se hacen. Y finalmente veréis que os va a crear un binario, ¿vale? El algo.bin, ¿vale? Y a continuación un fichero de disco. Es decir, este binario es básicamente lo que se pone en memoria, lo que nosotros teníamos nuestros 13883200. Esto está aquí, en el binario. El código máquina está ahí, en el binario. Entonces, ese código máquina, para que sea cargado en memoria, se mete en un fichero que emula un disco, se mete en un fichero que emula una cassette, que lo tenéis aquí. ¿Veis cómo pone que algo.bin se mete en algo.cdt, ¿vale? Y también se mete en un snapshot, que básicamente un snapshot es como cuando hibernáis vuestro ordenador. Es una imagen de la RAM y del estado de la CPU y de los registros guardada en un fichero, de modo que el emulador, cuando arranca, vuelve a poner eso como estaba y continúa. Entonces, esa imagen es como si ya tuvierais metido en la RAM lo que habéis creado en el binario, de modo que se ejecuta automático. ¿Vale? Esa es la idea. Todo eso es lo que CPC Telera os da hecho. Y, insisto, una vez más, ayer expliqué este proceso, cómo funciona, para que tengáis claro qué cosas hace, qué pasos sigue, qué conversiones produce, porque luego, en algún momento, vais a estar programando y necesitaréis mirar algunas de esas conversiones para que hagan lo que vosotros queréis. Y si no sabéis cómo funcionan, no podéis hacerlo. ¿Vale? Hay otro detalle importante aquí en el CDT, que lo veréis aquí a continuación, que pone carga 4000 y aquí pone run 4000. ¿Lo veis? La dirección 4000, estoy seguro de que os suena bastante, ¿verdad? Entonces, esto significa que este código binario, ¿vale? Porque un binario solamente es los bytes de la RAM, no lleva más datos, es el 3E88, 0, 0, no tiene más nada. Cuando lo metemos en el CDT, tenemos que decir, estos bytes los cargas en la dirección 4000 de memoria y cuando los hayas cargado esos bytes en la dirección de 4000 de memoria, entonces saltas a la dirección 4000. Eso es lo que pone aquí. Quiere decir que esto, cuando se meta ahí, creará un fichero nuevo que además de tener los bytes que tienen que ir a la RAM, también tendrá esa información de dónde cargar esos bytes y a dónde saltar. ¿Vale? Ese fichero que se mete en el CDT tiene toda esa información y además también tiene, como veis aquí, el nombre del fichero. Se llama game, ¿vale? Nombre muy original, ¿vale? Bien, todo eso proviene de nuestro main.es que es el único ahora mismo que tenemos, esto lo voy a cerrar, ¿vale? Esto es el main.es, me imagino que tampoco llegáis a ver el nombre arriba de main.es, ¿verdad? No se ve, pero que este es el fichero main.es y veréis que incluye la cabecera de cpc telera, ¿vale? Y voy a empezar a quitar todo lo que sobra porque vamos a programar nosotros, no queremos un ejemplito que ya viene hecho, sino que vamos a quitar comentarios y os voy a explicar un par de detallitos tontos y nos ponemos a programar. Este string a mí no me dice nada, fuera. Esto lo voy a dejar, esto de momento lo voy a dejar, luego ya veremos. Bueno, esto no. Esto no me gusta, fuera. Esto tampoco me gusta, esto tampoco me gusta, esto. ¿Para qué lo queremos? Nosotros queremos hacer las cosas nosotros, ¿verdad? Porque para qué vamos a querer todo lo demás. Ya está. Se ha quedado mucho más adelgazado, ¿vale? Este fichero es más delgado. Vale, explicaciones básicas. Esto que pone punto área, lo que significa, veréis en lo que expliqué ayer, que cuando compila, cuando ensambla el ensamblador esto y lo convierte en una especie de código máquina, porque la conversión del ensamblador no va directa a ser código máquina, sino que pasa un paso intermedio, hace una conversión a medio código máquina, por decirlo de alguna manera, estas áreas lo que le dicen es todo este bloque de aquí es un bloque y este es otro bloque. Este se llama data y este se llama code. Podemos crear tantas como queramos y entonces son como bloquecitos que luego el ensamblador puede decidir ponerlos en distinto orden en el binario final que genera. Podríamos tener aquí unos datos y aquí unas funciones y que en vez de estar esto en la posición 4000 y esto en la 5000, fuera al revés, ¿vale? Porque el ensamblador puede colocar los bloques, por eso se llaman áreas, son como si fueran distintos ficheros. No os preocupéis por ello, no es relevante, solo os lo he explicado para que sepáis lo que es. El ensamblador y el linker en este caso que usamos, que es SDCC, por defecto espera que existan estas dos, el área data y el área code, y yo lo que hago habitualmente, como veis, es esto. Defino el área data vacía, defino el área code y lo pongo todo dentro y así lo que hay en el área code está en el orden que quiero yo. Ya está, así seguido, no hay más, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse de ello, solo que sepáis que eso es así, ya está. Cuando pongo esto, le estoy diciendo al ensamblador, que el ensamblador por cierto va de arriba abajo ensamblando, le digo al ensamblador, oye, existen dos etiquetas, ojo, porque algunos no habéis llegado al nivel 3 de ensamblador, pero estos son etiquetas, que es un nombre que no existe en código máquina, evidentemente estas cosas no existen en código máquina, esto solo existe aquí en el ensamblador, ¿vale? Y sirve para que traduzcamos a código máquina como queremos, pero digo, estas dos son globales, ¿qué es lo que significa eso de ahí? ¿Para qué sirve lo de son globales? Sirve porque yo esto de aquí no lo he definido en ningún sitio, esto está definido en el código fuente de CPC Telera, en otro sitio, ¿vale? Entonces yo le digo, oye, yo voy a hacer como hago aquí, llamar, saltar a esta etiqueta, a la etiqueta DisableFirmware. Este call está diciendo, salta a donde está la etiqueta DisableFirmware, pero aquí no hay ninguna etiqueta DisableFirmware, no existe aquí, y los ficheros se ensamblan uno a uno. Este fichero main.es, cuando yo ensamble, se ensambla el solo, sin nada más. No existe ninguna otra cosa. CPC Telera no existe cuando eso se ensambla, realmente. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, oye, DisableFirmware es una cosa que existe en otro sitio, tú te lo crees, que esto es lo que significa el global, tú te lo crees, lo que yo te diga, esto existe en otro sitio. Ensámblalo, que ya el linker se encargará de buscarlo. Esto es literalmente lo que ahí pone. Entonces, el ensamblador, cuando ensambla, y lo vais a ver ahora, yo le doy a ensamblar, y el ensamblador ensambla aquí arriba, ¿vale? Aquí, esta es la orden de ensamblar. Esa orden que pone SDASZ80 menos L menos O, eso es la orden de ensamblar, y lo veréis porque aquí está como parámetro el fichero main.s y como salida el fichero obj main.rel. Vale, vamos a ver esa salida, ese main.rel, qué aspecto tiene, ¿vale? Voy a abrirlo aquí, y ya veréis qué risa. Voy a ver aquí main.rel. Esto es la salida que ha producido el ensamblador a partir del fichero que tengo aquí. De este fichero ha salido esto. No sé si entendéis algo. Alguien que haya llegado que me diga en hexadecimal, en código máquina, cómo se dice col. ¿Cuál es la orden col? ¿Vale? La instrucción col, cómo se codifica en código máquina. Muy bien, Alex, CD. ¿Veis CD en algún sitio? Y si veis CD en algún sitio, con un salto a algún sitio, también seguramente podéis estar viendo por ahí un bucle infinito. ¿A que también veis un bucle infinito? Se ve, ¿verdad? Al final hay un 18FE. Bien, el col es este. Aquí pone col a algún sitio, y ahí, eso de ahí abajo es un bucle infinito. ¿Vale? Ya os explicaré por qué eso es un bucle infinito, ¿vale? Pero eso es un bucle infinito. Entonces, ahí está el código máquina generado. Col a una dirección, a cero. Col a la dirección cero, ¿no? Y luego después de hacer col a la dirección cero, bucle infinito. Que eso es lo que pone aquí realmente, pero aquí pone col a disable firmware y luego bucle infinito. Entonces, la conclusión que sacamos es, ¿está disable firmware en la posición cero? ¿Tiene mucho sentido eso? No, ¿verdad? No tiene mucho sentido, realmente. Veréis que aquí abajo hay otra línea, otra fila, que pone R. ¿La veis, no? Esto T viene del ensamblador text, que significa lo que directamente es el código máquina, ¿vale? Aunque se llame text, es por otra cosa. Esto de aquí es una cosa, la R significa relocalizable. Y el relocalizable viene por esto. Aquí hay unos detallitos que no os voy a explicar lo que son, pero se están refiriendo a esto de aquí, a estos dos bytes. El ensamblador cuando ha ensamblado se ha creído, como le hemos dicho nosotros, que existe una cosa llamada disable firmware y él ha dicho, vale, yo sé que disable firmware existe en algún sitio, por tanto voy a traducir esto de aquí, pero yo no sé dónde está disable firmware. Entonces, ¿qué hago al traducir? Col CD, aquí pongo dos ceros y pongo una marca aquí abajo, que no voy a traducir, pero esta marca que hay aquí abajo le dice al linker, oye, yo aquí he puesto dos ceros, tú encárgate de buscar esos dos ceros con qué hay que rellenarlos, porque no sé con qué hay que rellenarlos. Yo sé que a mí me han dicho que existe una cosa llamada disable firmware, la he llenado con dos ceros, luego tú ya te apañas y pones ahí lo que tendría que poner. Por eso esto es un código intermedio, por eso esto no es el código definitivo, porque el ensamblador no puede saber esa dirección de memoria, es el linker, el que sabe dónde están todas, cuando junta el programa entero con todos sus archivos, ¿vale? Se entiende este pequeño proceso, ¿no? Vale, para que lo veáis con más detalle, hay un tipo de fichero que es el fichero .lst, ¿vale? El main .lst. El main .lst, que me voy a ir al final, ahora volveré al principio, ¿vale? El main .lst termina así. Fijaos que aquí pone línea 29 call disable firmware, ¿lo veis ahí? Esto es nuestro código y el jr. lo veis aquí, ¿vale? Y entonces aquí, si os fijáis, sale justo al lado la traducción. Esto es ensamblador y esto es la traducción a código máquina que ha hecho él. Entonces aquí vemos exactamente cómo traduce a código máquina lo que nosotros estamos poniendo. Él traduce call por cd00 y él traduce jr por 18fe, lo veis aquí. Y al lado pone la dirección de memoria donde él ha puesto eso. Él ha puesto esto en 0 y esto en 3, pero es que ese 0 y ese 3 es relativo al propio fichero, ¿vale? Porque él solo tiene un fichero, entonces no sabe ni dónde va ese fichero ni nada, así que lo pone a 0 y luego ya el linker dirá, pues si esto en vez de estar en 0 está en 1000, pues lo vuelve a colocar 1000 más abajo y ya está, ¿vale? Fijaos, este fichero tiene gracia, porque me he ido al final, ¿veis cuántas líneas tiene este fichero? Pero si yo tenía dos líneas, ¿no? ¿Por qué tiene 2000 este fichero? 2000, sí, 27-27, que parece algo especial, ¿no? ¿Por qué será 27-27? Seguro que es algo judío-masónico, ¿vale? Pero dejemos las conspiraciones a otro lado, no la miréis mucho, ¿vale? Pensad que quiero dominar el mundo, pero no sabéis cómo. Ahora, mirad un poco para arriba y decidme, ¿por qué este fichero tiene tantas líneas? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos tantas, ¿no? O sea, hemos hecho un fichero, tenemos 30 miserables líneas. ¿De dónde han salido 2000? ¿Por qué hay 2000 líneas? Es que esto es lo que ha traducido, ¿eh? Ojo, él ha traducido a código máquina intermedio 2000 líneas. ¿Para definir los globales de CPC Telera? No, no. ¿Es porque estás enlazando? No, no estoy enlazando. Este fichero es antes de enlazar. Este fichero solo es cuando ensamblo, solo he ensamblado este fichero. Eso que veis en el LST es el resultado de ensamblar esto, sin linkar, sin nada de nada. Solo he ensamblado esto. Nada más. Y ha salido esto. 2700 líneas. ¿Por qué? Si, bueno, en realidad solo ha producido 5 bytes. 2700 líneas que producen 5 bytes de código máquina. Magnifique, ¿no? Si para cada 5 bytes tenemos que hacer 2700 líneas, esto va a crecer muy pronto. ¿Por qué? Hay una pequeña instrucción que produce eso aquí. Pasa como desapercibida. Es como no... Está ahí, pero nadie le presta atención. Es como el patito feo de la programación. Nadie... La gente no suele mirarla mucho. El include, dice Núria, ¿sí? El include es el culpable. Este include. Include es el que hace la magia de convertir 30 líneas en 2727. ¿Por qué? Porque include hace literalmente lo que su nombre indica. Incluir. E incluir es exactamente eso. Lo que vais a ver aquí es que todo esto que hay aquí, es lo que hay en la cabecera cpctelera.h.es. Porque a su vez esa cabecera cpctelera.h.es incluye otras. Y como veis, todas esas, lo que se hace antes de ensamblar es cogerlas, copiarlas al fichero, generar un fichero de 2700 líneas y luego ensamblar. Esto es lo que hace include. Y esto es lo que hace include aquí en el ensamblador en C y en C++. Cuando vosotros ponéis include Iostream, vuestro fichero pasa de tener 10 líneas a tener 30 y tantas mil directamente. Y solo por poner include Iostream, el tiempo que tarda en compilar, como tiene que parsear todo esto, el tiempo que compilar C++ pasa habitualmente de 2 o 3 milisegundos a 200. Porque has pasado de 10 líneas a 30.000. ¿Vale? Así que, como decía, el include suele ser alguien al que no se le presta mucha atención, pero hace esto. Include hace esto. ¿Vale? Bueno, ahora que ya lo tenemos claro, como veis, saber lo que producen los distintos ficheros es útil, porque así podemos ver si está traduciendo lo que queremos, si no, si tal. ¿Vale? Eso luego después se enlaza y termina produciendo el binario. Fijaos en el binario. No sé si aquí el binario... ¿Veis algo en el binario que se parezca a lo que nosotros hemos hecho antes? Es muy largo, ¿no? ¿No hemos dicho que teníamos 5 bytes? ¿Dónde están nuestros 5 bytes? Si alguien ve los 5 bytes, que me los escriba los 5 bytes concretos en el chat. Los 5 bytes que hemos producido con nuestro call y nuestro bucle infinito. ¿Los veis ahí? No están muy escondidos, ¿eh? Tampoco. Alex dice que están al principio. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tardo menos hablando que escribiendo. Bueno, primero, solo que 0000 se ha cambiado por la dirección, entiendo que traducida a capillado del... Correcto. Exactamente correcto. Por 40-05. Eso es. Bueno, 0-5-40. Sí, 0-5-40, que es 40-05 porque está en Little Indian, ¿vale? En este caso, ahí lo tenéis. El 18FE y el CD y la dirección de memoria que antes era 0, ahora es 40-05. ¿Por qué? Porque cuando enlazamos le decimos queremos que esto vaya a la posición 4000 y, por tanto, él cuando hace call ya sabe cuál es la dirección donde está DisableFirmware. La dirección donde está DisableFirmware es 40-05. Eso significa que, si os fijáis, si esto es la 4000, la 4000, la 4000, la 4002, 3, 4, 5. ¿Vale? Aquí empieza el código de DisableFirmware, básicamente. Estamos haciendo call ahí. Y ya veis cómo podemos leer en binario, tranquilamente, nuestro código generado. Abro el binario y lo leo. Y veo mi código y veo dónde empieza DisableFirmware. Lo siguiente que va es DisableFirmware y hay alguna cosilla más. ¿qué ha pasado? el proceso del linkado ha sustituido ese 0 0 0 que teníamos por la dirección real al formar el binario porque el binario final sí que tiene el disabled firmware de cpctlera incluido y una vez se incluye ya se sabe que empieza aquí y ya puedo sustituir ese 0 0 0 por la dirección real porque esto va a ser cargado en 4000 ¿vale? ¿queda claro? entonces luego el proceso final es cuando esto se mete en la cinta y yo le digo al emulador cárgalo entonces el emulador coge todos estos bytes que veis que solo son los bytes de la memoria y lo que hace es copiarlos a la posición 4000 y cuando ya los ha copiado a la posición 4000 entonces hace un jump aquí a la posición 4000 que es donde empieza y empieza a ejecutar nuestro call y luego el bucle infinito ¿vale? muy bien ¿queda claro entonces todo el proceso que tenemos para producir? ¿sí? tenemos un poquito de ensamblador tenemos un poquito de cpctlera con todo esto el starfield se tiene que hacer con esto ¿no? esto sí ensamblador es lo que es esto sí ¿vale? yo prefiero llamarlo ensamblador ¿vale? esto me parece un poco despectivo pero mejor ensamblador ¿vale? si cpctlera tampoco la llamo esto ¿vale? pero sí cpctlera ¿vale? no puedes hacerlo sin cpctlera pero igual te cuesta más ¿vale? esto va a ser un poco más cómodo ya has visto que te hace toda la magia de cogerte los ficheritos y tal ¿vale? Gracias por ver el video